Se que lo nuestro ha pasado y los dos lo quisimos así No fue tu culpa ni la mía, es que ya no se podía Continuar, y que más dar Seamos amigos dijiste, y hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable, y en la mañana al despertarme Te lloré, pero después me enteré Que ni siquiera dejaste, que el sudor de mi cuerpo Secaré en el suyo Para entregarte a él, tranquilamente, y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar, con otro cuerpo quizás, todo lo nuestro es pasado Que equivocada estás, pues no lo lograrás Lo nuestro fue un amor, más no una aventura más Y que más das Ajá querida, te fuiste con él, porque yo te lo regalé Hoy lloras, y me culpas, pues bien sabes, que yo también sufrí Quieres volver a mi lado, pero las puertas se han cerrado Porque a mí, no se me puede olvidar Que ni siquiera dejaste, que el sudor de mi cuerpo Secaré en el suyo Para entregarte a él, tranquilamente, y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar, con otro cuerpo quizás, todo lo nuestro es pasado Equivocada estás, pues no lo lograrás Lo nuestro fue un amor, más no una aventura más Y que más das Ahora te toca a ti sufrir, mi amor Ni siquiera dejaste, que mi cuerpo secara del sudor Y buscaste otro amor Ni siquiera preguntaste, si lo nuestro terminó Ni siquiera dejaste, que mi cuerpo secara del sudor Y buscaste otro amor Seamos amigos, dijiste, y hagamos el amor Ay papacito